Hoy me tocó a mí hacer el Ride Missani con una invitada muy especial, se trata de Jennifer Peña que vino de promoción a Costa Rica a promocionar su último disco, bienvenida Jennifer. Gracias, es un placer estar aquí en Costa Rica trabajando mucho, pero que bueno que nos vamos a divertir. Pero lo que pasa es que no vengo preparada, podemos parar en una tienda para comprar unos tenis. No hay problema. Vengo con mis chanclas y nunca vengo preparada para hacer algo nada aventuroso. Bueno, yo le pregunté a ella y ella me dijo que quería aventura, así que nos vamos en un X-Trail, en este Ride Missani. Vámonos. Como dijo Jennifer, no venía preparada para ir de aventura, por lo que se fueron a la tienda Fusión en Heredia por algunos accesorios que le hacían falta para entrar a la montaña. Fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Bien, ¿estás preparada? Ya casi llegamos. Sí, muy listo. Muy emocionada. Vas a volar. Tengo un poco de miedo porque hace frío y no me quiero enfermar, pero soy valiente. Ok. Esa goce de la montaña las esperaba el Canopy Adventure. Para la cantante, esta sería su primera experiencia entre los cables. En ninguna circunstancia, mientras la polea se está moviendo, ponga la mano al frente. Siempre atrás. ¿Por qué? Para frenar. Ahora sí, Jennifer estaba casi lista para practicar uno de los deportes más populares entre los turistas que visitan el país. Hacemos Canopy, incluye almuerzo, un snack y también se puede hacer la opción del tour de un día con caballos aquí en esta misma finca que se hace una cabalgata. ¿Qué estamos? ¿Cómo se siente? Ansiesta. Pura es ansia, ansias locas, pero muy emocionada. ¿Lista? Adrenalina, adrenalina, muy lista. Tenemos que abrigarnos un montón porque hacía mucho frío. El Canopy Adventure tiene nueve cables y altas plataformas donde usted puede disfrutar de la experiencia de sentirse libre por el bosque, como lo hizo nuestra invitada. Estoy buena para frenar también. Lo hice un poco temprano. Y aunque era su primera vez, la joven cantante resultó muy arriesgada. ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy contenta. Fue divertido. Me gustó mucho la experiencia y tengo que hacerlo otra vez. ¿Qué fue la parte que más te gustó? Me gustó cuando fui con él y fui como con las piernas arriba y la cabeza atrás. Un rato que sin duda la hizo descansar del trabajo que la trajo al país la promoción de su segundo disco. Es un disco muy variado. Viene con diferentes géneros de música. Tengo un poco de todo, un poco de como un poquititito de rock y un poquititito de hip hop. Pero tengo las canciones que son baladas pop y también tengo canciones que son más rápidas que también son pop. ¿Cómo va el amor? Va muy bien. Estoy muy contenta en este momento de encontrar una persona muy especial que me trata bien y que comprende mi trabajo y que me hace reír todos los días. Y voy muy contenta. ¿Cómo todos los días si pasas viajando? Todos los días por teléfono. Y contenta terminó después de que finalizó su aventura haciendo lo que más le gusta. Mi parte favorita. Ya somos mejores amigas. Ya tengo nueve amigos nuevos. No, fue muy divertido para mí. De verdad, muchísimas gracias por la experiencia. Fue un placer estar aquí con ustedes, con siete estrellas y con las cámaras. Me encantó la experiencia. Muchísimas gracias. Estamos seguros de que no lo vas a olvidar. Muchas gracias a ustedes también. Y seguimos con más de siete estrellas. Y seguimos con más de siete estrellas.